Fernando Chagoyan, mensaje, los ciudadanos ya juzgaron el actual sexenio, PAN. El dirigente estatal panista, Jorge Ábalos y la diputada local, Solange Soler, señalaron que falta conocer el monto real de la deuda pública. Manifestaron que durante la glosa del informe se debe llamar a comparecer al secretario de finanzas, de Saopi de Salud, entre otros. Villahermosa, Tabasco, 12 de noviembre de 2012. Luego de que se realizara el sexto informe de actividades del gobernador, Andrés Granier Melo, el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, PAN, Jorge Luis Ábalos Ramón y la diputada local Solange María Soler Lanz, coincidieron en señalar que la principal evaluación de los seis años del actual gobierno, ya la hicieron los ciudadanos el pasado 1 de julio, al elegir a un gobierno de alternancia para Tabasco. En rueda de prensa, hicieron un llamado para que se aclare a los tabasqueños la situación financiera en que se encuentra la entidad y dar a conocer el monto total de la deuda pública que enfrentará el nuevo gobierno de Arturo Núñez Jiménez, con la finalidad de poder hacer frente a las necesidades de Tabasco y dejar las especulaciones acerca de este tema. Por otra parte, insistimos en que se debe aclarar a los tabasqueños la situación financiera que guarda la finanza del Estado de Tabasco. Se ha comentado en muchos foros que las deudas son de 2 mil, de 8 mil, de 12 mil y algunos se han atrevido a decir que son entre 15 y 17 mil millones de pesos la deuda de Tabasco. Por lo cual, hacemos un llamado al gobierno del Estado que ya aclare realmente cuál es la deuda que está dejando al nuevo gobierno. También manifestaron que durante la glosa del informe que se llevará a cabo durante esta semana en el Congreso local, se llame a comparecer a los secretarios de Finanzas de la Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas, Saop, y de Salud, además de los funcionarios que los diputados consideren pertinentes. Ábalos Ramón, señaló que como la oposición responsable que somos y que nos caracteriza, consideramos que aunque se ha difundido un informe de avances en este sexenio, es claro que quedan importantes pendientes para dar mayor impulso al desarrollo de Tabasco. Comentó que una vez que los ciudadanos ya han calificado a la actual administración, la siguiente evaluación corresponderá al Congreso local, del cual esperamos una visión objetiva y apegada a la legalidad, con sustento en la realidad de las acciones de gobierno, por lo que hacemos el llamado para que durante la glosa del informe que realizarán durante esta semana, se cite a los funcionarios estatales que sean necesarios, tanto para ampliar como para aclarar las dudas que puedan surgir.